Indio de raza guerrida La mujer desescurtida de la tribu borinqueña Con su mirar halagüeña al hombre blanco seduce Empezando con su cruce la raza puertorriqueña Del arroyo en la ribera en el valle y la colina Al blanco que fue su ruina le dio su encanto y hechizo Y de ellos nació el mestizo con ascendencia latina Y de ellos nació el mestizo con ascendencia latina Con la negra fue Mejino y contra la ley divina Él la hizo su concubina en el solar hogareño Y entonces nació el trigueño con mezcla de sangre fina Y entonces nació el trigueño con mezcla de sangre fina De la fría certiberia que aplica que el sol abraza Entre opulencia y miseria se fue fundando la raza De la fría certiberia que aplica que el sol abraza Entre opulencia y miseria se fue fundando la raza